Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Violeta Isfeld publica candente foto tras perder apuesta. La actriz Violeta Isfeld volvió a sorprender en redes sociales al publicar una atrevida fotografía en la cual apareció mirando sin blusa y cubriendo sus senos solo con un par de hamburguesas de su negocio. Con dicha fotografía en blanco y negro, la actriz, quien emprendió un negocio de hamburguesas durante esta contingencia, levantó muchos comentarios y encendió las redes sociales. La actriz se tomó esta foto para cumplir el reto de Que Facey le puso en el programa, me caigo de risa. El reto surgió en dicho programa mientras el actor David Cepeda se encontraba como invitado. Durante la dinámica del teléfono descompuesto, el conductor retó a Violeta a que si David Cepeda llegaba a pronunciar, aunque sea una palabra correcta, él se tendría que tomar una fotografía con un hot dog para cubrir sus partes íntimas. Sin embargo, en caso contrario, sería la actriz quien tendría que tomarse la foto con dos hamburguesas de las que venden su negocio para cubrir sus senos. Tras perder la apuesta, a la actriz no le quedó más opción que fotografiarse y compartir su atrevida foto en Instagram. Paga apuesta Violeta, queremos hamburguesas. Le escribió la cuenta de Instagram de Me Caigo de Risa a la actriz. La fotografía de la actriz, sin duda alguna, logró hacer la mejor publicidad para su negocio de comida rápida. Hace algunas semanas, la actriz se viralizó en redes sociales por compartir una muy sensual fotografía donde se mostró con atrevida lencería de color negro. Ante esta publicación, los internautas quedaron impactados y algunos cuestionaron si la cuenta de la actriz había sido hackeada. Sin embargo, la actriz aclaró que ella quiso compartirla, porque la vida se trata de disfrutar simplemente el aquí y ahora, escribió para acompañar la publicación. Mi esposo les desea buenas noches, atentamente, Dios Padre y Dios Madre universales, añadió en su publicación. Poco después, Violeta decidió ocultar su foto. No me hackearon la cuenta para nada, yo la subí orgullosísima y feliz, afirmó la actriz. La nueva fotografía de la actriz fue compartida solo mediante sus historias de Instagram, donde cada publicación solo dura 24 horas. Sin embargo, la cuenta del programa Me Caigo de Risa la compartió en Instagram, donde Ricardo, Michelle Rodríguez y Jessica Segura le dedicaron mensajes de elogios a Violeta. Otros internautas reaccionaron con mensajes en donde le dijeron a la actriz, queremos hamburguesas, y la aplaudieron por cumplir la apuesta. ¿Y a ti se te antojaron estas hamburguesas de Violeta? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, ¡hasta la próxima!